No lloren más, aquí estoy en mi corazón ¿Cómo están? ¿Todo bien muchachos? Estoy acá por compartir un nuevo matecito Sé que están muy tristes con mi retiro de YouTube Pero tranquilos que todavía tenemos un par de meses Todavía tengo un par de meses para romperle la pija, ¿sí? Empecé una serie de Minecraft en mi canal secundario Se la dejo acá abajo, mirá Y ahí está mi instra Me pueden seguir en los dos lugares, ¿no? Ya que está, porque ayer subí mi primer video de Minecraft Y estoy muy orgulloso y feliz Y hoy, como ya no tocaba hace... Uy, qué dulce, ¿qué tal mate? Como ya no tocaba hace tiempo Viene un nuevo Rosa de Guadalupienzo Hoy un capítulo que debo de admitir Que es uno de los capítulos que más me pidieron en mi fucking vida De que empecé a hacer la Rosa Guadalupe hace más de un año Chabón, mirá la niña que veía mariposas Mirá la niña que veía mariposas Y yo realmente no quería ver la niña que veía mariposas Porque no me parecía un título interesante Pero hay que darle el gusto a los espectadores Hay que dárselo Así que gente, hoy, la niña que veía mariposas Es que, ¿saben por qué no me llamaba tanto la atención? ¿Qué le pasa a mi mouse? Está re chuby ¿Saben por qué no me llamaba tanto la atención la niña que ve mariposas? Porque, ¿qué puede ser de interesante de una niña que ve mariposas? Ya lo averiguaremos en los próximos 40 minutos Hablando de tomar mate Crec que no estábamos hablando de tomar mate ¿Saben que me tomé un tereré en Paraguay? Recién estoy venido de Paraguay Estoy venido de Paraguay Y me prepararon tereré en una plaza Y yo agarré y lo iba a tomar como con eso Y me dijeron, no, no, el primero es para San no sé qué Y nunca llegué a entender, pero se ve que el primer sorbo en Paraguay no se le da No sé, dato... Un dato, le tiro un dato ahí, qué sé yo, man O sea, el primer sorbo lo dejás que le absorba la yerba Y supuestamente ese sorbo se lo dio un San, no sé qué Un San Nicolás, qué sé yo, algún santo Y empezás a tomar desde el segundo Dato ¿De quién te vestiste? Dariana Grande ¿Sabes qué es mi top? Y como mi hermana es estilista, pues me puse las orejitas y todo Me choca que no pude ir porque me respiro Lo bueno es que ya estoy bien y así ya no me pierdo la próxima ¡Qué padre, Dariana Grande! ¡Qué triste! Que la corteamos a ver No griten que las volteamos a ver, pero si están en un recreo, deja de romper la bola Y una vez más la Rosa de Guadalupe para decir que alguien es feo le puso un par de anteojos y le ató el pelo Susana, nosotros estamos platicando sin molestarlas No entiendo, es que no hablo el idioma de los papitos feos Y nosotras, el idioma de las taradas Está bien el beef que se están tirando, es gracioso Mejor vámonos a otro lado donde estén menos paradas No, 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 no te vayas de tu estanque ¡No! ¡Quítate! ¿Para qué verga se mojó los zapatos la amiga, no? Tipo, dale la mano y aparte Tampoco es que la tiró mucho, es como que si se tiró sola Mira, es como... ¡Ah, me caigo! Las piernas las tiene afuera, cosa que le pueden dar la mano y levantarse Me dice, no, voy a meter bien las piernas ¿Por qué se mojó los zapatos? Dale la mano de afuera Magui, ¿pero qué fue lo que te pasó? No, 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 nada maestra, no Tenía calor y metería a nada, boluda ¿No te das cuenta? Me acaban de tirar, poner una amonetación, algo Lo que pasa es que me resbalé y yo solita me caí al agua ¿Pero estás bien? Sí, 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 solo que Loiza me acompañó al baño a secarme y ya Bueno, a ver, todos a clase, aquí ya no pasó nada, ¿sí? Por favor, todos a sus salones Me mata cómo se preocupó la maestra, ¿eh? O profesora, lo que verga sea Ah, bueno, si vos me decís que está bien, está todo bien ¿Te has dejado que le dijera a la maestra Tania Que la tarada de Susana Que empujó a adreder con la fuente? No, Loiza, porque si me rajó, me echó más enemiga a Susana Y ese no es el chiste ¡Pero tú eres el chiste! Ya sé que se la viven molestándome ¡Qué buena amiga! Le acaba de decir, che, eso es un chiste Si las acusan por mi culpa, nunca voy a lograr que seamos amigas Creo que tragaste más agua de la fuente porque estás delirando un poco, ¿eh? La única manera de que dejen de molestarme es que seamos amigas Primero, se vuelven a reunir los de One Direction Antes de que Susana piense en invitar a una de sus fiestas Si Susana no invita, pues la tengo que invitar yo Actúa re bien la piba Oye, ¿que te tiraron al agua de la fuente? ¿Qué? ¡Ahí están las mariposas! ¡Ve literalmente mariposas! Te estoy hablando Sí, me caí al agua Hubiera estado ahí ¿Para rescatarme? No, para hundirte Bueno, aunque de todos modos no te hubieras ahogado porque pues eres el patito feo Un buena onda Compañeros buenos si los hay, ¿eh? Encima choca a los cinco como diciendo ¡Ah, lo hice! Pude reírme de una niña indefensa ¡Qué grande que soy! Vamos a empezar la clase Ah, era la profesora, ok Vaciaza la clase igual Para rescatarme no, para hundirte Duro ¿Verdad que no es mala idea lo que se me ocurrió para que Susana comience a ser mi amiga? Tú eres mi mejor amiga, Princesa Arcoiris Y no vas a dejar de serlo Somos amigas desde hace cuatro años Pero eso no quita que no pueda tener más mejores amigas Amigo, ¿qué son esos foros raros pederastas que ponen en La Rosa de Guadalupe En el que un niño siempre habla con un desconocido mejor amigo? Es rarísimo ¿Existen en México realmente o qué onda? Tú sabes que lo amo A ti te lo confesé desde el primer día, Princesa Arcoiris Lo amo tanto Que no solo siento las mariposas en el estómago Sino que también las veo volando su alrededor Esas son las drogas, hermana Igual ¿Por qué veía mariposas volando? Son mariposas croma, creo O sea Están bastante mal pegadas por... Sí, es por croma, mirá hasta que... No, no, no voy a hacer la prueba porque yo no soy Un... ¿Qué hice? Claro, viene de la metáfora Que cuando te enamoras de alguien sentís mariposas en el estómago Ella las ve, delira ahí, ácido Te prometo que no vamos a hacer mucho escándalo Pero dame permiso, por papá Pues a mí me parece muy buena idea la de Maggie, Rodolfo Y además yo me comprometo a ayudarla a tener todo listo Y también a echarle un ojo de vez en cuando Habrá que preguntarle a los papás de tus amigas ¿Qué tal que no pueden venir por ellas? Y yo el viernes no estaré disponible para llevar Entonces se me ocurre que en vez de una fiesta Puede ser una pijamada Y así todas se quedan a dormir Y ya no hay ningún problema Pero mira que viva Ay, dale ese gusto a mi nieta ¿Yo? Tú Está bien, está bien Que la niña haga su pijamada para que pueda traer a sus amigos Estás re feliz Eres el mejor papito Sí, eres el mejor hijo Ah, pues eres el mejor marido Hazlo más el chabón El chabón se destaca en todos sus roles ¿Me vas a comprar la playera de la selección para el mundial? No Sos un papá de mierda, la concha de tu madre Ay, es broma,cito El mejor padre Sos el mejor padre Es el hombre completo Es el número uno, pa Gracias, pa Me encantan las cosas materiales Entonces, ¿cuánto contigo para la pijamada? No, no puedo Es que este viernes es el cumpleaños de mi abuela Que vive en Mazatlán Pero que tu abuela se muera Qué pedazo de forra La mejor amiga no va a ir Ya va a ser una pijamada de mierda Yo quería ir a tu pijamada No te preocupes Seguro para la otra Yo creo que va a haber muchas más pijamadas No te preocupes Seguro consigo una mejor amiga Ah, re ofendida Eh, Susana Qué bueno que llegaron Las quería invitar a una pijamada este viernes en mi casa ¿Qué? Aparte de fea Ya se te zafó un tornillo No, al contrario, Jimena Yo creo que solo niñas en mi casa Podría ser un buen comienzo para que seamos amigas Pero por supuesto que Que sí vamos Sí vamos a ir a la pijamada Es una estupenda idea Y un gesto tan lindo De a pesar de cómo nos llevamos Se pudrió todo Es el detalle de organizar un reventón en tu casa Y si cuentas conmigo Cuentas con todas Bueno, en el recreo les paso mi dirección Ah, es la líder de la manada Es Ay, cómo se llamaba Cómo se llamaba líder de la manada Uy, qué toqué Soy un pelotudo El líder de la manada Uy, ¿vieron lo que pasó? Apenas puse L en el buscador ¿Luna Park? ¿Qué es esto? Que el de... ¿El demente va a estar en el Luna Park? Nah César Milán, ahí está Es la César Milán del grupo ¿Qué emoción? Igual el qué emoción lo dijo con menos emoción ¿Qué emoción? Estoy re emocionada de que vengan a mi casa Yo no creo que una pijamada con el patito feo Sea algo divertido Verás que nos vamos a divertir mucho Mucho, Jimena Mucho Uy, ¿qué le iban a hacer, boludo? La van a matar, no sé Bueno, ya vimos un capítulo en el que el bullying se le fue de la mano y mataron al pibe ¿Qué pasó, mijita? ¿Ya te contestaron tus amiguitas? ¿Por qué no han llegado? No, mamá Me dejaron en visto todos mis mensajes Se me hace que ya no van a venir Ay, Fito, por favor Pedrito M, qué mala onda que sos Ay, no, mamá No lo regañes Fito tiene razón Me dejaron plantada Pero no te agüites, hermanita Yo me pongo abrividas ¿Esa fue la diversión? Dejarla plantada Pensé que iban a hacer algo más divertido, boludo Que iban a ir a la play ¿Qué sé yo? ...de BTS contigo y comemos palomitas ¿Pero a ti no te gusta BTS? No, guácala Pero lo que sí me gusta es estar contigo Que tu hermano quiera ver BTS con vos Es un buen hermano Y de eso se trata Tu papá y yo Ahorita mismo nos vamos a poner la pijama Y hacemos la pijamada entre todos ¿Qué te parece? Que son del... ¡Alta familia, amigo! ¿Quién necesita a esas amigas rancia del colegio? ¿Me da tu...? ¡Qué linda familia, guacho! Dejá el colegio Mi... Mi... Voy a dar... Voy a dar un... ¿Cómo se llama? Un consejo de influencer para todos ustedes Sobre todo los niños que me están mirando Dejen la escuela ¡Ay, viene el gran monstruo que nos va a comer! ¡Sí, un monstruo! Con hambre y quiere niños ¡No duermo, mejor ponte los lentes! Sí, perdón, es que me los quité ¿Cuándo has visto un monstruo con lentes, verdad? Pues ya ¡Ay, tiene su lógica! ¡Ya me contagió! Y ahora los vamos a... ¡No! Al final terminó siendo la pijamada más divertida Que aburrida Punto para los padres ¡Qué mala onda de esas taradas que te dejaron plantada! Sí, ya sé Yo creo que nunca pensaron en ir a mi pijamada Y encima comparten este meme Todo el fin de semana me estuvieron llegando muchísimos comentarios Eran re maldita La bardeaban con memes O sea, hicieron un meme para bardearla ¡Ay, pero ya! ¡Mentira, guacho! La realidad no fue eso La realidad fue que la pasó re piola con los padres Mejor te invito a la fiesta de patinaje que están organizando Ya subieron a su página oficial que la temática va a ser de princesas y príncipes, ¿eh? Ay, no sé, Luisa ¿Cómo que no sabes? No, no, no Si a las dos nos gusta patinar ¡Ándale, vamos! Se va a poner bien buena ¡Ay, vamos! ¡Ah, te gusta! Si te gusta Si te gusta Es que la neta tu plan nos dio flojerita Pues mi pijamada estuvo súper divertida La verdad es que no hizo falta su presencia Solo quería que fuéramos amigas Nosotras sabemos muy bien a quién hablarle Exactamente, tienes mucha razón Maggie nunca podría ser su amiga Ustedes son unas taradas Que solo se dedican a molestar a los demás con sus chistes desgastados En lugar de molestarnos, lo que deberías de hacer es ponerte a estudiar Porque a ti, lo burra, te sale por los poros ¿Por qué? ¿Ya por fin sabes cuánto es dos por dos? Ya te lo aprendiste ¡Uuuu! ¡Te tiró beef duro! ¿Ya aprendiste la tabla del dos? Estas no las van a pagar Si nos vuelven a molestar Nos vamos a encargar de que aparezcan más memes en las redes sociales Para que se burlen de ustedes Uy, ¿qué pasó? Se puso calidad a Minecraft duro Tomen sus asientos La clase ya va a comenzar Amenazas millennials No, centennials Si me seguís molestando, te hago un meme Vos fíjate Amigo, me tengo que cortar la peluca Uy, le sacó la lengua Está muy picante la situación en el aula en este momento Entre la chica que le quiere hacer memes a la otra Y la otra que le respondió sacándole la lengua Ojo que en cualquier momento La verdad es que no puedo dejar de sentirme mal Uno mata a otro Princesa arcoiris Yo sí tenía muchas ganas de hacer nuevas mejores amigas Pero Eloisa tiene razón Voy a ir a la fiesta de la pista Y como la temática es de princesas y príncipes Ya sé de qué voy a ir vestida ¿De qué irá? ¿De tiranosaurio rex? De princesa arcoiris ¿De princesa? No es una mega idea, amiga Buenos días, mamá El otro día estaba haciendo zapping en la tele Y hay un dibujito para niños nuevo Que se llama La gatita princesa unicornio arcoiris Se lo juro Se llama así y es lo que es O sea, se llama así La gata unicornio No, 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 acá está La gata unicornio mariposa arcoiris Y es una gata unicornio mariposa Que es arcoiris O sea, dijeron Che, ¿qué le gustan a los niños de hoy en día? Y mirá, le gustan los gatitos Los unicornios La mariposa y los arcoiris Ya sé el dibujito que vamos a hacer Y el nombre que sea Lo más literal posible Vi que había luz Encendida en tu cuarto en la madrugada Estuviste escribiéndole a princesa arcoiris Ah, todas las familias saben sobre princesa arcoiris Y pues sabes que cuando las amigas platican El tiempo se va como agua Mientras yo voy a ver si tu papá ya terminó de vestirse ¿Qué está comiendo, boludo? Eso parece material, dejate de joder O sea, parece cemento y cal mezclado Que se lo tiró y tomó Para que te ponga fuerte como una pared Qué facha maneja el padre, ¿eh? ¿Y esa carita? Estoy preocupada por Maggie Se durmió tarde Escribiéndole a princesa arcoiris Nuestra hija tiene a esa amiga imaginaria Desde los ocho años No, rejugada No, no, no es que me preocupe Que tenga un amigo imaginario Lo que pasa es que creo que sigue triste por lo que pasó Se le va a pasar Pero o sea, no es un amigo imaginario Le está escribiendo a alguien por internet Es turbio, amigo En la fiesta, en la pista de patinaje A la que le dimos permiso de ir Le va a ayudar a distraerse y animarse Ya lo verás La tiene clara el pelado Clara como todos los pelados Los pelados la tienen clara, son clave ¿Cuál? Cuando sea grande quiero ser pelado Ah, claro Tiene el pelo arcoiris Mi hermana estilista Te dejó hermosa como princesa arcoiris ¿Eh? Pero debieron... Me regusta ella O sea, está muy orgullosa de la hermana Cada vez que dice mi hermana Nunca dice mi hermana Dice mi hermana estilista Que quede claro que la hermana es estilista Es obvio, es antinatural que una princesa tenga lentes Si es miope que se cague Que no vea y listo Oye, pero están como bonitos Ojo Mi príncipe La mariposa Uh, ¿qué tenían esos lentes de contacto? ¿Cómo pegaron? Me quedé enamorada Yo pensé que tenías puras amigas feas Pero creo que no Ay, pero qué tarado eres Si es esta Soy la princesa arcoiris Princesa arcoiris ¿Quieres que patinemos juntos? Es la historia de la cenicienta un poco, ¿no? Corte que se enamora como de la princesa Y no se espera que sea una plebeya Sí Vamos Es re buena la amiga Así que no estás enojada por lo que hice, princesa arcoiris Y tú quieres que yo sea feliz Y soy muy feliz Porque amo tanto a Billy Tanto que hace que vea mariposas Es flashero igual ver mariposas ¿Alguna vez sintieron mariposas en el estomago? Dejen en los comentarios si alguna vez sintieron realmente mariposas O si sintieron que se les revolvía algo corte de diarrea Cuando ven a alguien que les gusta Se subieron a la página de la pista Sí, y qué bueno que no me etiquetaron Así no saben que yo soy princesa arcoiris Me sacaste de onda al principio con esa puntada Pero luego me pareció genial Cuando Billy se la pasó todo el tiempo contigo Una fanamontana duro Eloisa Quiero que me hables más de princesa arcoiris Lo digo, Billy Es que ahorita no tengo tiempo Pero mínimo pásame su perfil Para mandarle solicitud de amistad Ahora te interesa, ¿no? Mira, Jimena La patito feo dejó su tableta Pero qué gana de molestar que tienen todo el tiempo estas dos La puta madre, quédense quieta un rato Se me ocurre Que la podemos usar para molestar No creo que la patito feo se tarde mucho en rezar Como para que no se dé tiempo de espiar en su tableta Pero se la voy a robar Vamos, antes de que nos cachen Le robó la tablet O sea, eso ya es hurto No le importa nada a los pillitos de vendida, loco Tan más atrevido Esto de las tabletas y los celulares No le entiendo a nada, nada Cada vez que se me pierde un teléfono Tengo que copiar mis contactos uno por uno ¡Ay, es un desastre! Qué paja Lo que pasa es que usted no sube su información a la nube ¡A la nube! Es el lugar donde se guarda la información Está reperdida la señora Pero May, sí lo hace Y es por eso que ahorita sí pudimos bajar todos sus documentos y fotos A este nuevo dispositivo que le compramos Qué mala onda del que me robó la tableta del salón Ay, no Yo sé que es frustrante Tranqui, ¿eh? Me la robaron del salón O sea, un compañero y yo voy y me compro otra Nunca quejarse, tratar de buscarla Lo que es tener dinero Lo que me inquieta es que quien se robó la tableta de Maggie Pues pueda ver las fotos que tenía en el dispositivo Sus archivos En especial su diario y hacer mal uso de esa información Mejor mañana cuando vaya a llevar a los niños al colegio Pues voy a hablar con su maestra ¿Cómo le van a robar la tablet, boludo? Re sacada la piba Estuvimos preguntando y nadie vio quién se metió al salón Para robarse la tableta de Maggie Se lo agradezco mucho, maestra Tania Pero por favor le pido Gracias a las pelotas Conseguime la tableta de mi hija La concha de tu madre Usted sabe lo peligroso que puede ser Si cae en manos ajenas Sí, pueden hacer mal uso de la información Que se queda en la memoria La tenían todo re clara Muchísimas gracias Ahora todos los adultos saben lo que es una memoria Dale Gracias por hablar con la maestra, ma Ay, de nada Te amo De nada Bonito día Fue ella, fue ella Que la adora las pelotas Vaya que la patito feo tiene un gran secreto En buen plan no empieces, Susana Tengo toda tu información ¿Qué dices? Ya está, te acaba de decir en la cara que te robó la tableta La que me robé tu tableta Pum, piña en la cara y anda a decirle a la profe Te la voy a devolver Pero hasta que yo quiera Lo que más disfruté fue leer tu diario Y si no quieres que todo el mundo se entere de tu amor secreto por Billy ¿Pero quién verga se cree que es, amigo? O sea, corta, anda a decirle al... Te robó ¿Y de qué ves mariposas a su alrededor? Vas a hacer todo lo que queramos Porque vas a ser mi esclava Pero chupala y ta, 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 ta No recurran a la violencia, chicos Avísenle a un adulto lo que les está pasando Y jamás... Ta, ta, ta Chao, tu madre, devolveme mi tableta Susana, te lo pido Dame mi tableta Te juro que no voy a decir nada Arrebatala No vas a decir nada Y además vas a ser mi esclava Si no quieres que comparta tu diario Y todo el mundo se burle de lo ridícula que eres Está bien Voy a ser tu esclava Empieza por recoger nuestras mochilas ¡Qué bronca, guacho! ¿Quién se cree que son? Tirale las mochilas a la basura y... Dale un piñón en la cara A mí, a mí en la secundaria había un guachín que me tenía... Re cagando Porque me sacaba como tres cabezas Y yo era una mierdita así Y me hacía ir a comprarle al kiosco Y nunca le pegué Y nunca hice nada al respecto Una vez le dije a la preceptora llorando que él me estaba molestando Y de ese momento lo cagaron a pedo y me molestó más Si, la escuela es una poronga, amigo Pero hoy en día ¿saben dónde está ese chico? En la cárcel Y no es una broma, eh Está en la cárcel posta ¿Y saben dónde estoy yo? En el Luna Park La concha de tu madre Errite ahora, gato No, está en la cárcel porque me pegaba, eh Porque por ahí se entendió eso Está en la cárcel porque estaba atrás de una moto que andaban robando Algo medio turbio, cosas que pasan Pero bueno Linda anécdota para tener en cuenta Que los bullies son bullies en la secundaria nomás Después son unos fracasados Gracias Ah, pobre, no pudo terminar de hacer su prueba porque le estaba haciendo la prueba a la otra ¿Y la amiga todo esto dónde está? ¿No sabe la amiga que la tienen ahí recabando? ¿Qué haces, Jesus? No, 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 no ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Me esté diciendo que no! Jesus ya me rompió cinco cargadores, amigo Cinco cargadores ¿Saben lo que cuesta? Un fucking cargador de iPhone, amigo Jesus Te voy a comer a besos Sigamos con el capítulo Ya terminó el tiempo para el examen Deme 10 minutos más, please No puedo creer que no hayas terminado Hasta Susana, Jimena y sus amigas Terminaron dentro de la hora ¿Y tú sigues aquí? Las tenía como re estúpidas a las otras igual Lo siento Pero no puedo hacer excepciones El tiempo se agotó Y tienes que entregarme tu examen Dámelo Guacho, contale Yo sé que la Virgen de Guadalupe Va a poner todo en su lugar ¿Cómo es posible que hayas reprobado el examen? Sí, perdón, pa Desde hace algunos días Que te he notado muy rara Como preocupada, pensativa ¿Te ocurre algo? No, nada, ma ¿En serio? ¿Segura? Porque el que tú saques Tiene un hambre el nene, boludo Se está comiendo una tarta así, él solo Mira Tú sabes que si pasa algo Puedes confiar en mí, ¿verdad? Sí, es solo que no estudié como debía Ya no vas a ir a la fiesta de la pista A la que ya tenías permiso No No me hagan eso Les prometo que no vuelvo a reprobar Pero déjenme ir a la fiesta de la pista No sea forrazo Sí, no sean gachos Ya le habían dado permiso No sea Se la reaplicó el lonito, eh No sea garca, pelado Si ya le dite el permiso Te damos permiso Pero solo porque es la primera vez Que le pasa este incidente Y con la promesa De que en el próximo examen Te vas a sacar 10 Sí Grande Los amo Igual es re ejemplar la familia Me encanta Me encanta el contraste entre familia ideal y familia de mierda O sea Aquí me siento muy feliz Me muero si no vengo Tus papás tienen razón, eh Por casualidad esa ropa la hizo tu hermano estilista Como que te noto un poco rara, eh No, no me pasa nada Todo está bien Ah, no le contó ni a la amiga Se va a poner mejor Porque viene tu adorado tormento Igual es raro que no le haya contado Tu adorado tormento Es raro que no le haya contado a la amiga Porque claro, están los recreos Llevándole de tomar Haciéndole las pruebas Es raro que todo eso no lo haya visto a la amiga Me parece un hueco argumental muy grande Oh, Superman Ya tenía ganas de volver a verte Yo también Ya te quería volver a ver Está padre, ¿no? Sí, está muy padre La pasé muy bien contigo, Princesa Arcoiris Pero estuvieron dos segundos Este es mi único escape Chau, no entendía nada Pero Cuando estoy contigo Siento algo muy bonito A mí me pasa igual Lily, ya vámonos Ya me tengo que ir Ya llegó mi hermana por mí Pero, bueno, agrégame en tu perfil Y nos ponemos de acuerdo Para venir a patinar mañana Y no tener que esperar A la próxima fiesta Que te apures No tengo tu tiempo para esperarte Le re pegaba al globo el chabón Las tres veces que apareció en escena Le pegó al globo, boludo Fue como Vino, le pegó al globo el globo Se fue, le pegó al globo, boludo Pará, ¿qué te pasa con el globo? Viene, era A mí me pasa igual Lily, ya vámonos Pará Le pega al globo Yo tengo que ir Yo llego mi hermano por mí Se va Le pega al globo Bueno, agrégame en tu perfil Vuelve Pa ¿Qué te hizo el globo? Pedazo agresivo No tengo tu tiempo para esperarte Ni que fuera tu criado ¿Qué te pasa, idiota? Uh, a las piñas No te quieras lucir delante de tu amiguita Porque bien sabes que te pongo pinto Eso suele pasar mucho, amigo Los bullies Suelen tener una vida medio de mierda O sea O son agresivos los padres con ellos O los amigos O, ¿entendés? Yo Los entiendo Los entiendo Y los puedo acoger en mis brazos Ustedes cuando un bully vengan Y les peguen Tiré como Tiré como 30 consejos distintos Que no tienen uno de coger con el otro Cuando un bully le quiera pegar Le dicen Listo Se va a largar a llorar Y va a decir Es lo que necesitaba Para ser una mejor persona No hagan eso Porque lo van a cagar a piña Si regreso no va a ser por ti ¡Me dejáis pegarle al globo! ¡Es para percibirte! Estuvo toda la escena Cagándose a piña con el globo ¡Es para percibirte! Oye Tu hermano no tiene por qué tratarte así Tú no te metas ¡Eh! Me voy ¿Ves? Es así tal cual Te maltratan Maltratás Eso fue el ejemplo perfecto A tiempo real Una de las condiciones Para comprarte el auto Fue que tenías que ayudar a tu mamá Con tu hermano Así que seguirás trayéndolo Pero yo ya no soy un niño ¡Ay! Ya nada más le habla a una niña Y ya se siente muy hombrecito Que no me pegues Que yo hago lo que se me antoja No es graciosa la violenta La violenta La violenta no es graciosa ¿Qué? ¡Ay! ¡Dile algo! Defíndete Sí Y el padre también lo empuja Chaco, cualquier otro te pega Son regresivos ¿Qué puede hacer el golpe? Atreve Pero siempre le va peor Porque es un maleta Veas como niña Mejor se trae el coraje Y pero más vale amigos Si le saca como tres cuerpos ¿Cómo no le va a pegar? Tonto Qué bronca me dan guacho ¿Estás bien? Nada más esto me faltaba ¿Qué te...? Pero no te das cuenta Que tiene la misma voz Y la misma cara Pedazo de tonto Perturbado Pero... Amigo Es la misma mina Es que no te ves bien ¿Te puedo ayudar? Sí Ayúdame No volviendo a te acercar a mí Aquí todo apeste Y más tú por lo fea que eres Ah, pero anoche Y ellos dos ahí patinando Patito feo Tranqui Es un perturbado La familia le pega El hermano le pega Hay que comprenderlo Entenderlo Y decirle No hagas bullying Princesa arcoiris No hagas lo que no te gusta Que te hagan Estoy harto de que Isaac y mi papá Se la pasen agrediéndome ¿También tu papá? Sí Cuando le digo algo Para que Isaac me deje de molestar Me empuja o me pega Y me dice que me defienda Pero tu papá no debería de hacerte eso Al contrario Debería de abrazarte Tu papá nunca me ha dado un abrazo Aquí en la pista Me siento muy feliz Estando contigo Bueno, dejate Joder con la droga de las mariposas Es re triste la historia de Isaac, amigo Y si el chico que me pegaba También sufría mucho en la escuela Chico que me pegabas Si ya saliste de la cárcel Te quiero decir que te perdono Y que te entiendo Y que si nos cruzamos en la calle Me pidas un abrazo Y te lo voy a dar Con mucho amor Y te invito a mi show ¿Por qué le invitaba al show? Oh, solo necesitaba un abrazo, Isaac Lo que pasa es que sufre mucho Con la situación en su casa Pero qué bueno Que entre las dos Podemos hacerlo sentir mejor Ah, ella en su cabeza flashea Que la princesa arcoiris Y el que me hace ver mariposas Es otra persona Otra personalidad Que vive en su cuerpo ¿Ya me vas a decir que eres la chava Con la que Billy sube fotos A su perfil? No Que te mate la curiosidad Como buena gata ¡Meow! Le tiró muy fuerte Y en la cara Como no le etiquetan en sus fotos No podemos saber quién es ¿Qué se ha faltado? ¿Pero qué son todos, boludo? O sea, no es que Se saca el anteojo nomás O sea, no es que Se puso una máscara ¿Saben qué? Yo Lo voy a descubrir Pero si ya leyó el diario Algo que no cierra Si ya leyó el diario En el que decía Que ella era la princesa arcoiris Que le gustaba a Billy Que le hacían mariposas Que patinaron juntos Esclava ¿Qué esclava? Tonta Tengo unos patines de ruedas Y tú Me los vas a comprar Pero yo no tengo dinero ¿Qué lo vas a comprar? ¿Quién sos? Claro, y cuestan mucho Me vale ¿O me lo consigues Para antes de la fiesta En la pista? ¿O arruino tu vida? Qué pedazo de forra Esta mina, guacho Y claro La pibita se siente re mal, boludo Y tiene que robarle a la mamá Mi mamá no me va a dar Tanto dinero Sin que le diga Para qué lo quiero Pero con tal es que No le puedo robar a mi mamá Grande Voy a conseguir unos patines A Susana No, ya sé lo que va a pasar Le dar los suyos Entonces ella no va a poder ir Y Susana sí Si no Le voy a ir bastante mal Y ahí estás yendo con la amiga Aquí están tus patines, Susana Gracias, esclava Sabía que ibas a hacer Lo que te convenía Bueno, se los pedí a tu papá Los patines, pelotuda No debiste regalarle Los patines a Susana No tuve opción, Eloisa Eloisa Tampoco voy a poder estar con Billy Se acabó mi sueño O sea, son problemas bastante bobos Son problemas que con la intervención De un adulto responsable Se podrían solucionar Tipo, che, mira esta forra Me está haciendo regalarle mis patines ¿Qué querés, amigo? Tener un papá Pedíle a él lo patines ¿Qué has estado llorando? Por nada, mamá Es que si no me cuentas No te puedo ayudar Nadie puede ayudarme Soy tu mamá Y entre tú y yo Podemos buscar una solución Ayúdame así, mamá Dejándome sola A Maggie le pasa algo Y me lo está ocultando Pero no quiero que me pierda La confianza para platicarme Nuestra hija ya no es una niña Araceli ¿No? Está entrando en la adolescencia Y las adolescentes Ya no hablan con sus mamás No sé, Rodolfo Pero yo tengo que hacer algo La triste realidad Aunque nuestra hija crezca Yo no quiero que se pierda La confianza que siempre hemos tenido Te lo pido, madre mía Ayúdame Maggie tiene un problema Desde hace días que no es la misma Y sí Yo sé que está creciendo Pero por favor te pido Ayúdame Para que no se pierda la confianza Con la que siempre nos hemos llevado Y así yo poder apoyarla Te lo pido, Virgen de Guadalupe Los niños le tenían mucho miedo Y todos corrían cuando lo veían llegar Porque ponían su cara y les decía ¡Arrru! Alto, papá, guacho Me hizo reír Pero la cara que hiciste Era muy chistosa, papá Coincido Me da mucho gusto que hayas aceptado hacer una noche de campamento Sí, fue una buena idea El campamento no tiene una chota tan adentro del cuarto Pero se entiende el concepto El cuento de la almohada embrujada No, 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 no Para que no puedan dormir No, todo menos la almohada embrujada Ah, me estoy muriendo Puta madre, me tomé un termo de mate ¿Sabes la diarrea que se viene? Susana ¿Qué haces aquí? Vine a una de estas fiestas Tenía ganas de venir Pero no entiendo por qué la temática es de antifaces No me hagas perder el tiempo que estoy buscando a alguien Pues yo también tengo muchas ganas de conocer a quién estás esperando Al idiota de mi hermano lo dejaron plantado Y no lo calientan it's all Miren y me mires, ¿eh? Áglense como puedan Alto padre Alto padre, padre estrella Denle un premio O sea, a mí no me rompan la bola Cábanse a piña entre ustedes Lo peor es que es una actitud bastante normal entre hermanos esa Ah, si me habrá cagado piña a mi hermano ¿Tú qué te atraviesas? Ay, no te desquites con nosotras Entiendo que estés enojado Pero no es justo que nos quieras hacer sentir a nosotras Como a ti te hacen sentir en tu casa ¿Y tú qué sabes? Porque yo le conté cómo tu hermano te sapea Cuando va por ti a la pista de patinaje Aparte de horrendas Metiches ¿Qué pasa? ¿Te dolió eso, hermano? ¿Por qué hay un pibe muerto de fondo? ¿Qué le pasa a ese, amigo? Está retirado ahí en su trono en el recreo durmiendo What the fuck Me chupa todo un huevo Desde ayer te fuiste así de enojado de la pista No llegó la persona que me hizo falta Pero estaba yo contigo No te vayas a ofender, pero... ¿Quién te necesita? Ni al caso Fraca ¿Y quién es esa por la que te pones así? Es... La princesa arcoiris Princesa arcoiris Princesa arcoiris ¡Qué ridícula! Tú no sabes nada Como que ese ridículo nombre lo he visto en otra parte ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ay, gracias por acompañarme, mami suegra Mami suegra Encantada de ver patinando a mi nieta Yo lo que quiero es que Maggie me vea interesada en sus cosas Para recuperar su confianza Y que así me cuente lo que le pasa Gracias por prestarme tus patines, Eloisa De nada, amiga Pero no estoy de acuerdo que quieras ayudar a Billy Después de cómo trata a todos en la escuela Billy no es malo Eso es lo que está pasando por un mal momento Sí, pero... Canaliza mal su... Ira Necesita brazos Y con princesa arcoiris Deja salir al chavo lindo que es Ahí viene Voy con él ¿De dónde sacan los trajes estos pibes, boludo? ¿Todo tienen un hermano estilista? ¿O todo tienen mucha plata? Porque todas las semanas van vestidos distintos Princesa arcoiris Qué bueno que te veo No sabes lo mal que me puse Porque no veniste a la fiesta de antifaces Princesa arcoiris Ay, no moleste, Susana El que te va a molestar eres tú Y justo a ella viene maléfica Porque esta no es una princesa Es una bruja Es la fea de Maggie No hay ninguna princesa arcoiris En realidad Es el patito feo Sí, Billy Soy Maggie Bueno, ¿en serio era un secreto? O sea No, qué mala En su diario habla con una tal princesa arcoiris Y le dice que te ama Y hasta que ve mariposas volando a tu alrededor La muy estúpida Oye, oye Oye, no le hables así a mi ¿Y tú? ¿Cómo sabes de princesa arcoiris? A ver, eso es lo de menos No No es lo de menos Porque si lo sabes Es porque leíste el diario de mi niña ¿Qué? Lo leí yo Claro Porque fuiste tú la que se robó su tableta Fue a la cárcel duro Nada, la ponía en presa Tú de ayer es una pelada ¿Pues sí? Oh, le dijo pelada Yo me lo robé Y qué bueno Para descubrirla Mamá, yo te juro que no hice nada de esto con mala intención Claro que no, mi amor ¿Para descubrir qué? ¿Descubrir qué? ¿Qué hizo? Y vámonos a la casa Le robaste, o sea No te sigan maltratando Amigas, ¿pero qué vamos a la casa? Decirle Hablá con los padres de esta Le robó la tablet ¿Verdad que me hizo horrenda? Por dentro y por fuera La amiga igual se las banca a todas Ustedes cuatro Tomen sus cosas Porque están expulsadas del colegio ¿Por qué? No se vale Sus papás están esperándolas en la dirección No se vale Che, no vale Que paja que te expulsen de la escuela Quedaron ellos dos nomás en el curso Porque eran seis Expulsaron a las cuatro Quedó ella y él Hola Eloisa Hola señora Estaba picando un bicho Hola amor Pero qué carita traes Con la que nací No te preocupes Vas a ver que en unos días Te vas a sentir mejor tesoro No puedo creer por todo lo que estuviste pasando Y no me decías nada Lo sé mamá Pero acepté ser la esclava de eso Está re enviciado el pibito Lo amo Pero tú también debes de saber Que puedes confiar en tu abuelita En tu papá En mí para resolverlos Y no tener que vivir cosas tan malas Sí Y gracias por defenderme Por estar a mi lado Susana tuvo que devolver la tableta Y los patines de Maggie Antes de que fuera expulsada Y yo terminé siendo el ganón Como mi hermana ya tiene otra tableta Yo me puedo quedar con la que recuperamos Sí Pero nada de perfiles Ni redes sociales Porque estás muy chiquito La re hizo el pibito Maggie Tienes visita Billy Billy Eilish Yo nunca quise hacerte daño Y no lo hiciste Cuando estaba con Princesa Arcoiris Contigo Me sentía feliz Como nunca Y no quiero perderlo Aunque ya no luzca como Princesa Arcoiris No Me muero Porque contigo aprendí Que no importa la apariencia Sino los sentimientos Me gustaría que fuéramos amigos Bueno Si tú quieres Increíblemente épico Siempre esa escena me da gracia Porque me imagino A un chaboncito de producción Con un ventilador de los chiquitos así Atrás de la cámara Y la mira como Claro Es un excelente comienzo Espérate que vayamos a patinar La abuela no nos puede creer Fue como ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Late Late Claro que late La abuela agarró al nene Como vení Vamos a abrazarnos Deja esa tablet Ven para acá Vamos a abrazarnos Vení Vamos ¿El pelado le comió la boca a la suegra? Ah no Flasheé Flasheé No le importaba nada Hermoso capítulo Sin palabras La verdad Muy lindo capítulo Me arrepiento de no haberlo mirado antes Me sentí muy Bien viéndolo Moraleja del capítulo No hagan bullying Porque si hacen bullying Van a terminar en la cárcel O tal vez no